Carlos Navarro, que es el de la ciudad de México. ¡Vamos a la ciudad de México! ¡Ahí está la estación! ¡Ahí está el de la ciudad de México! ¡Ahí está el de la ciudad de México! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! No jugaba hoy, mañana. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! La tiró para mí, la silenica favorable puede ser Trai, Garro... Dos guardas, tres manos, dos guardas, dos guardas, dos guardas, dos guardas, dos guardas... ...en una ocasión, lo vendo Trai... Vamos a ver la conversión... ...de la César... ...pega en el palo... ...decién buscó la cola y la tiró larga, vuelve a buscar la cola pero no encuentra Roger... ...y ya se genera ese modo, tiene que empujarlo y si lo hace bien... ...Tarco cuesta, no, se planta la notación... ...va a latirarizándole al busque, va a llegar Tarko... ...pues el premio... ¡Buenos chicos! Ahí lo vemos al turco, el Jatif... ...le dando fijamente los palos a las espaldas del club Argentinos del Norte... ...y ahí pega Franco, la patrón es buena... ...buena Chufre... ...cuando habíamos visto ahí... ...como esa pelota de pronto... ...quera pejado... ...no vamos a ver... ...bueno... 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 ... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.